Todo lo de esta mina Y todo ese oro Ya ha muerto el pollo Tío, es que literalmente tener un pollo y me lo matan ¿Quién lo ha matado? El turón este de mierda Los turones me... que me matan a los pollos Tengo que hacer un gallinero a los pollos Es que ya he tenido 3 pollos, los 3 pollos me los han matado, tío Es que tengo la puta maldición del pollo Pollo que tengo, pollo que me matan